Bueno, mira, vamos a hacer en este vídeo cómo se realiza la gestión de los pagarés, ¿vale? A ver, cuando hacemos una venta, que realizamos clientes a ventas, IVA repercutido, y luego el cliente nos envía un pagaré, hacemos clientes efectos a cobrar a clientes. Y al revés, si es una operación de compra con un proveedor. Ese asiento de clientes efectos a clientes o proveedores a proveedores a pagar, son asientos que en principio se podrían hacer como asientos extras porque no corresponden ni a factura recibida, ni emitida, ni cobros pagos, ¿vale? Pero este programa lo puede automatizar todo, ¿vale? Y en realidad todos los programas suelen hacerlo de una forma muy, muy parecida. Os voy a comentar cómo. Para poder hacer la gestión contable de los pagarés, tanto de recibidos como emitidos, de ventas y de compras, ¿vale? Lo haríamos de la siguiente manera. Nos iríamos a tesorería. No hay ningún acceso directo para ello. Nos iríamos a tesorería y nos iríamos a remesas de vencimientos. Vamos a hacer tres, ¿vale? Mirad, remesas de vencimientos. Aquí pondríamos los pagarés, daríamos de alta, que recibimos o que enviamos. Por ejemplo, nuevo pagaré, nueva remesa. Imaginad que la remesa es el pagaré. Descripción. Yo voy a poner, por ejemplo, pagaré. Vamos a hacer uno. Pagaré a padeleros flipantes. Padeleros flipantes, ¿vale? A una compra que he realizado. ¿Cuándo lo contabilizo? Pues imagina que lo contabilizo el 30 del 11 del 17. Cuenta asociada. La cuenta de proveedores, efectos comerciales a pagar. Vamos a la 401. Yo he creado una subcuenta que se llama ya pagarés a padeleros flipantes. Podemos utilizar la genérica, pero a mí me gusta mucho utilizar subcuentas para la gestión empresarial, ¿vale? Pues pagarés a padeleros flipantes. ¿Con qué banco? Con la caja rural. Oye, ¿y qué vencimiento va a tener este pagaré? Pues imaginaos que su vencimiento sería el 15 del 12, ¿vale? Va a vencer 15 días después. Vale, perfecto. Aceptamos. Oye, ahora mismo hemos creado el pagaré, pero no le hemos dicho al programa qué facturas se van a pagar con ese pagaré. ¿A qué facturas corresponden? Bueno, pues ahora en esta pestaña de nuevo movimiento le añadiríamos más. Y añadiríamos en vencimientos pendientes a qué factura o facturas corresponden van a ir, digamos, en ese pagaré. Factura, en este caso, recibida o emitida. Sí, vamos a pagar es porque hemos recibido la factura de un proveedor. La buscamos en recibida. ¿Cuál de todas estas facturas, por ejemplo, vamos a pagarle a padeleros flipantes? Ah, pues mira, esta que está pendiente. Corresponde ese pagaré a esa factura. Vale, perfecto. Pues aceptamos. ¿Corresponde a este vencimiento? Sí, sí, es ese vencimiento. Aceptamos. Elegimos. Vale, ahora mismo, si nos vamos a contabilidad, el programa nos ha hecho proveedores a proveedores efectos a pagar. Que yo le he llamado pagarés a padeleros flipantes. ¿Veis? Ya se ha hecho. Si nos fuéramos, en este caso, salimos de aquí y nos vamos al libro diario, veréis que tenemos en color butano, naranja, ¿no? O un poco así, pues los pagarés que van en ese color, ¿vale? Perfecto. Ahora vamos a hacer una remesa, un pagaré, pero de nuestros clientes. Vamos a hacer dos, ¿vale? Contabilidad, perdón, tesorería, remesas de vencimientos, nueva remesa. Vamos a hacer, por ejemplo, pagarés de, en este caso, de nuestro cliente, Sport Huelva. ¿Vale? ¿De qué fecha? Pues imaginaos que contabilizo el 30 del 11 del 17, la cuenta asociada, en este caso la 431, cliente efectos comerciales a cobra. Pero yo he creado una subcuenta que se llama pagarés de Sport Huelva. ¿Vale? Pues lo creo. Banco sigue siendo el mismo, ahí no hay cambio, ¿vale? Y la fecha de vencimiento, cuando yo voy a poder cobrarlo en el banco, siempre y cuando no lo descuente, pues imaginaos que es el 15 del 12 del 17. Exactamente igual, ¿vale? Bueno, oye, igual que antes, este pagaré que yo he recibido, ¿a qué factura emitida corresponde? Vamos a buscarla y a vincularlo. Más, vencimientos pendientes, factura emitida. ¿Cuál de ellas? Teníamos una ya cobrada y quedan dos por cobrar. Pues, por ejemplo, la de 2178. Venga, pues esa, vamos a, a esa factura corresponde el pagaré que hemos recibido. Oye, ¿es este el vencimiento? Sí, sí, es ese. Claro, ¿por qué me aparece esta pantalla? Imaginaos que esa factura tiene tres vencimientos. Y de esos tres vencimientos, uno, aparecerán aquí, ojo, aparecerían uno, dos y tres. Y de esos, uno solo es el que se cobra por pagaré y los otros por transferencia. Entonces, tú seleccionarías que ese vencimiento es el que va al pagaré y los otros serían por transferencia. Por eso siempre sale esta ventana, ¿vale? Bueno, pues, aceptamos. Bien, ¿cómo me ha hecho el asiento? Como no puede ser de otra manera. Clientes, efectos comerciales a cobrar, que en este caso yo la llamo pagarés de Sport Huelva a clientes, ¿vale? Este asiento puede ser hecho con un extra, perfectamente, pero es mejor automatizarlo de esta manera. Si yo le doy a aceptar, y le voy al libro diario, veréis que tengo mi otro asiento en color butano. En color butano se utiliza para lo que son los pagarés. Bien, ¿qué más? Vamos a hacer otro, porque otro lo que voy a hacer es luego negociarlo. Bueno, pues, hacemos un nuevo. En este caso, otro pagaré de Sport Huelva. Pagaré de Sport Huelva. ¿Vale? Con fecha, imaginaos, 30 del, igual, del 11 del 17, ir a contabilizarlo. Contabilizarlo, la cuenta asociada en la 431, pagarés por Huelva, es un cliente, el que me lo da, el banco el que es. Imaginaos que el vencimiento de esto es ya el año que viene, pues el 31 de marzo del 18, el año que viene. Van a pasar muchos meses. Bueno, lo vamos a negociar, ¿vale? Le damos a aceptar. Perfecto. Oye, ¿a qué factura corresponde? Vamos a añadirla. Le damos al más y decimos, venga, vamos a buscarla en facturas emitidas, porque es un pagarés recibido por un cliente. Vale, facturas emitidas. Fíjate, me queda por cobrar, perdón, esta es la factura. Está este vencimiento asociado. Sí, sí, toda ella entera la vamos a cobrar por ese pagarés. Perfecto, estupendo. Pues nos vamos a contabilidad y tenemos igual que antes. Clientes, efectos comerciales a cobrar, a clientes. Perfecto, pues aceptamos, ¿veis? Ya tenemos, ¿veis? Tres pagarés, dos recibidos y uno entregado, ¿veis? Y en el libro diario, mis tres pagarés, ¿veis? Aquí. Bien, ahora vamos a hacer el cobro-pago de los dos pagarés porque lleguen a su vencimiento y negociamos el tercero, ¿vale? Mirad, ¿cómo haríamos un cobro-pago de un pagaré? Facilísimo, porque lleguen a su vencimiento. Cobros-pagos, caja rural de jornada, un nuevo movimiento bancario, igual que hemos visto en el vídeo anterior. Nos vamos ya al 15 del 12 del 17 y decimos, oye, ahora mismo vamos a hacer, llega el vencimiento de un pagaré que hay que pagar. Nos lo quitan del banco el día 15 del 12. ¿Dónde lo buscamos? En vencimiento, porque todos los pagarés tienen su vencimiento. Ya se lo hemos puesto. Vamos a verlo. Aquí aparecerá, fijaos que aparece tipo de movimiento, factura recibida, 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 remesa. Eso es un pagaré. ¿Pero qué tipo de pagaré? Oye, pago 1210, es el que queremos pagar. Pinchamos. Si pinchamos, estamos pagando una remesa, un pagaré de 1210. Fijaos, pagaré a padrero, flipante, no lo han quitado del banco ya. Vale, elegimos. Si vamos a contabilidad, ya está hecho. Pagarés a banco. Perfecto, aceptamos. Listo. A golpe de clic. Vamos a hacer ahora el cobro del pagaré, del cliente, también del 15. ¿Cómo lo haríamos? Pues con todos los vencimientos. Vamos a vencimientos y buscamos ahora el cobro, fíjate, una remesa. Aquí lo tenemos. Ya tengo 2178 en la columna de cobros. Y corresponde a pagarés. Después vuelva. Pues clico, elijo y movimiento bancario hecho. Vámonos al libro diario. Si más simple no puede ser. Es fantástico este programa, de verdad. ¿Veis? Aquí tengo los movimientos. El pago y el cobro. Fantástico. Correspondiente a estos dos primeros pagares. Oye, y este tercero vamos a negociarlo. Esto puede ser un poquito más complejo. Atentos a esto. Mirad. Para negociar el efecto, hacemos dos asientos siempre. Primero, ponemos clientes, efectos comerciales o efectos comerciales descontados a clientes, efectos comerciales a cobrar. Ese es el primer asiento. Ese asiento automáticamente extra. ¿Vale? Extra. Vamos a hacer asiento extra. Imaginad que lo hacemos el 30 del 12. No, el 20 del 12, por ejemplo. 20 del 12 del 17. Vamos a lo aunque lo negociamos. Vamos a por aquí, negociación de efectos. ¿Vale? ¿Qué cuenta sería? La 4, 3, 1, 1. Clientes, efectos comerciales o efectos comerciales descontados. ¿Por qué cantidad? La cantidad era 4,000... Lo vais a perdonar. No la tengo, no la tengo. Caso error. Voy hacia atrás. Esto me va a hacer perder tiempo. Muy mal por mi parte. ¿Vale? Emitidas 4,029,30. Ahora, venga. Recupero el tiempo. No os preocupéis. Ahora nos vamos otra vez. Asiento extras. Nuevo asiento extra. Del 20, del 10, del 17. Del 12, perdón, del 17. Y hacemos un asiento extra de descuento de efectos. ¿Vale? Un asiento de descuento de efectos. El primer asiento sería la 4, 3, 1, 1. ¿Vale? ¿Qué cantidad? El efecto completo. 4, 0, 2, 9, 30. Va al debe. Correcto. ¿Vale? Y ahora añado la cuenta del haber. ¿Veis? Está descuadrado. Claro, le falta todavía esa cantidad al haber. Añado la cuenta. ¿Qué cuenta? Vamos a buscarla porque una subcuenta la que tengo, 4, 3, 1, punto 1, pagaré. Automáticamente te lo cuadra y te lo pone a la haber. Fantástico. Pues, oye, ya. ¿Veis que pone aquí vencimiento? Si yo quisiera a esta cuenta asignarle un vencimiento, le doy a más y le asigno un vencimiento. Cuando utilizamos asientos con cuentas que se van a cobrar o a pagar, añádele un vencimiento porque luego es muy fácil gestionar su cobre y su pago. ¿Entendéis? En este caso no lo vamos a hacer. Aquí hay que hacerlo. ¿Vale? Ya tengo el primer movimiento de un descuento de efectos hecho. Me dice, ¿seguimos grabando? No, no. No quiero seguir grabando. Vamos a ver lo que hemos hecho. Fijaos al libro diario. ¿Veis? Descontados a Spolware. Y ahora sabéis que hay que hacer un segundo asiento. El segundo asiento es el asiento en el cual el banco a mí me ingresa la cantidad del pagaré, quitando intereses y comisión. Eso es un poquito más... Vamos a verlo cómo se hace. Mirad. Como es un asiento con bancos, en el que aparece banco, automáticamente hay que irse a cortado. Porque aparece banco en el asiento. ¿Vale? ¿Qué cuento utilizamos? Caja Rural de Granada. Nuevo movimiento. El día 20. 20 del 12 del 17. ¿Veis? Oye, y ahora en un descuento de efectos, ¿qué cogemos? ¿Qué apartado seleccionamos? Pues nos tenemos que ir a este. A directo a subcuenta. Porque no estamos hablando de facturas ni de puncimiento. Estamos hablando de una negociación de efectos. Directo a subcuenta. Y montamos el asiento manualmente. Fijaos. Directo a subcuenta. Venga. Oye, el importe. ¿Cuál es el importe del pagaré? Pues 4.029,30. Yo lo cobro, ¿verdad? Sí. Lo voy a cobrar un poquito menos. Pero hay que decir al programa que sí, que tú lo cobras. ¿Contra qué subcuenta? ¿Cuál va a ir en el haber? La 5.208. 5.208. Por eso hay que saber muy bien. A ver, un programa que lo hace todo. Pero tú tienes que saber los asientos. Tenerlos en la memoria. Por eso trabajamos primero en papel y aprendemos los asientos. Tú sabes que la 5.208 va al haber. Vale, perfecto. Correcto. ¿Veis? Fijaos la contabilidad. Banco a 5.208. ¿Me faltan cuentas? ¿Me faltan los gastos y los intereses? Vamos a añadirlos. ¿Cómo? Además, añadimos. Oye, ¿qué añadimos? Mira, directo a subcuenta. Añadimos una subcuenta. No añadimos factura ni vencimiento. Añadimos subcuentas. Las cuentas de gasto. Directo a subcuenta. Oye, ¿qué vamos? ¿Cuántos son? Vamos a ver, por ejemplo, imaginaos que... ¿Cuánto pueden ser, por ejemplo, los gastos? Pues imaginaos que son comisiones. 20 euros de comisiones. ¿Y qué será? ¿Cómo lo pago? La pena de ver que paga. Lo pongo en pago. Aceptamos. ¿Qué cuenta es la 626? Los servicios bancarios similares. Las comisiones. Aceptamos. ¿Veis? Fijaos. Las deudas por efectos descontados siguen siendo 4.029,30. Lo que es siempre el pagaré. Pero mi banco, fijaos, se ha reducido. ¿En cuánto? En 20 euros. Porque, en realidad, el banco ya no sabe cómo funcionan los descuentos de efectos. Te dan un poquito menos porque te quitan de ahí los intereses y las comisiones. Y luego añadiríamos los intereses por descuentos de efectos. Acordad, hacemos siempre la formulita del descuento igual al nominal por el tipo de interés diario por el número de días que tú descuentas el efecto. ¿Vale? Esa es la formulita que utilizan todos los bancos. Lo que se hace es la realidad. Bueno, imaginaos que la hemos hecho. Ha salido lo que ha salido. No me voy a poder hacerlo ahora. ¿Vale? Y, igualmente, añadimos otra subcuenta a este asiento. Bueno, imaginaos cómo. Mirad cómo va la contabilidad. ¿Veis? Aquí falta todavía la cuenta de intereses. Vamos a meterla. Más. Y ahora, a una subcuenta. ¿Cuánto van a ser los intereses? Imaginaos, por 100 euros. ¿Vale? ¿Los intereses se pagan o se cobran? Se pagan. Les doy a pago. ¿Vale? Y acepto. Oye, ¿y qué cuenta es la de los intereses? Este programa utiliza la 665... 665... 665... 3. Bueno, la utiliza. ¿Vale? Perfecto. Si os dais cuenta, ahora en contabilidad aparece. Mirad. Caja rural. Banco. 3.909. Comisiones bancarias. Intereses por descuento de efecto. A 5208. ¿Vale? Ojo. Y la 5208 sí que puede tener un vencimiento. Pero bueno, ahora mismo no lo hemos puesto y casi que no me va a dar tiempo porque quedan 30 segundos. Bueno, si yo lo doy a aceptar, fijaos lo que me va a hacer. Vámonos al libro diario. Ahí salimos de aquí. Y tenemos, mirad, asiento de descuento de efectos. El primer asiento, efectos descontados. A pares, al cliente, efectos a cobrar. Y luego, mi asiento típico de cobro de un descuento. Caja, comisiones, intereses, a deudas por efectos descontados. Así que lo he hecho. ¿Vale? Cerramos aquí y lo siguiente será pasarnos saliva y operaciones de ejercicio. Adelante. Ánimo. Gracias.